Pues Luisa no veo, pero supongo que está cerca. Innsbruck es una ciudad en Austria, ¿sí? Y como Austria aquí se puede ver, la ciudad está más o menos acá y Múnich, München, está aquí. Y entonces están más o menos cerca y las autopistas que salen de München a Innsbruck pueden tener este nombre. Eso es el nombre que dijo Innsbruck, el ring es el anillo, entonces es algo como un anillo vial, ¿se llama así? Que se llama así, ¿no? Ya el señor bajó, ¿no? Antes subió al metro, ya escuchamos el anuncio que ya llega a Innsbruck y ya bajó el señor y va a la casa. Innsbruck y ya bajó el anillo. ¿Hallo Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. ¿Was ich heute noch mache? Ach, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Okay. Ja, sabemos más o menos que está pasando en este audio y miramos la tarea 4. La tarea 4 es también de esos audios pero partes, ¿sí? Entonces no tenemos que escuchar todo el audio otra vez porque está largo y también tiene a veces solo los sonidos en el fondo. Tenemos aquí tres tareas. Una, dos, tres y empezamos con la primera. Entonces tenemos que escuchar una parte de este audio y ordenar. Si vemos aquí en el círculo hay un número uno, entonces la última frase es de esa lista, es la primera que el señor escucha. Entonces ustedes escuchan bien y identifican la orden, ¿sí? ¿Cuál es la segunda frase, cuál es la tercera frase y cuál es la quarta frase? Y apuntan los números en los círculos. Aufgabe 4a. Ja, hallo Verena. Nein, nein, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin jetzt... Warte, hör doch mal. Hörst du, wo ich bin? Ja, genau. ¡Ja! ¡Den Koffer habe ich! ¡Und die Tasche auch! ¡Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz! ¡Ich bin schon erwachsen, weißt du?! ¡Ich steige jetzt in die U-Bahn ein, und in 40 Minuten komme ich zu Hause an! ¡Ja! Dann rufe ich dich an! ¡Ja, natürlich! Tschüss, mein Kind! Ok, ¿cómo solucionaron? ¿Cuál es la segunda frase? ¡Ja! ¡Den Koffer habe ich! ¡Und die Tasche auch! ¡Ja! ¡Den Koffer habe ich! ¡Und die Tasche auch! ¡Cercera frase! ¡In vierzig Minuten komme ich zu Hause an! ¡Super bien! ¡In 40 Minuten komme ich zu Hause an! 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 Ok. Segunda tarea. Aquí tenemos... Palabras. Bahnsteig. Achtung. 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 Ya aclaramos. Es algo como... Atención. Halt. Halt. Es la parada. Bahnsteig. También sabemos. Es el andén. De... Para subir el tren. Sí. Y último. Vorsicht. Vorsicht. Es algo como... Precaución. Precaución. Sí. Vorsicht. O tener cuidado. Y escuchamos el próximo audio. Y ustedes tienen que colocar esas palabras en los espacios. Sí. Am... 2. Fährt gerade die U-Bahn ein. Bitte... Hmm... Und... Nächster... Hmm... Hmm... In Spruckering. Y último. Está ya hecho. Achtung. Bitte... Zurückbleiben. Achtung. Atención. Por favor. Mantenerse lejos. Guardar distancia. Zurückbleiben. Bliben es detener. Y Zurück es devuelta. Sí. Es es... No... No se deja traducir muy... Um... Uno por uno. Literal. Sí. Es una palabra... Que no... Que no existe así en el español. O tal vez sí. Y solo no la conozco. A ver qué dice Google. Creo que era... Vorsicht. Vorsicht es algo como... Como Atención. O... O... Precaución. Ok. Miramos aquí. Zurück. Bliben. Bliben. Quedarse atrás. ¿Sí? Esa sería la traducción. Creo que está bien... Está bien traducido. Aquí tiene más... Traducción. Retrasar. No creo que corresponda muy bien. Quedarse atrás. Está bien traducido. ¿Sí? No te acercas. No te acercas. No te acercas. Quédate atrás. ¿Sí? Ok. Entonces escuchamos. Y ustedes a la vez... Solucionan. Cuatro B. Aufgabe 4b. Am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 Richtung Messestadt München. Bitte Vorsicht an der Bahnsteig. Cómo se los busquen los Hier centimetros. Eso es decir. Trabajamos... Cómo se los busquen los nuestros estados. Vuelve enfermos... Trabajamos... De la forma de reví�리 nosamos. El diálogo. De la manera. Lo weightó tan apta. Chupa siempre. De la manera. Vuelvemos. Toda la que nos usa. Achtung, bitte zurückbleiben. Nächster Halt, den Subuckering. Aussteigen bitte, Patrick, nach links. Bitte zurückbleiben. Okay. Nummero uno. Am zwei fährt gerade die U-Bahn ein. Um. Ojalá lo escuché bien. Lisa, ¿tú escuchaste? ¿Dónde? Ahí vendría a ser. Es que no lo escuché bien. Es que no lo escuché bien. Es que no lo escuché bien. Sí, am Bahnsteig zwei fährt gerade die U-2 ein. Die U-2 es el tren. Sí. Un número. Y este tren está ingresando. Okay. Bitte. Número dos. Bitte. Bitte. Vorsicht. Bitte. Vorsicht. Vorsicht. Y tercero. Nächster. Nächster. Halt. 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 Es la parada. Halt. Es la parada. ¿Recuerdas? Allá. Allá ves la H en el círculo. Ya. Sí. Y esa H es el abrevamiento de Halt. Halten. Oder Haltestelle. Sí. Haltestelle. Lugar de parada. Und Halt es algo como Stop. Sí. Gut. Pero. Pues seguimos con la tercera y el último. Achtung. Sí, ya viene la última tarea. Aquí también tenemos palabras que hay que colocar en los espacios y las palabras son ein, an, fern. Estas son como preposiciones, pero realmente son los prefijos de los verbos separables y de este tema ya hablamos, pero solucionamos primero la tarea escuchando el audio. Sí, ya, miramos, que dicen. Ok. Hallo, Verena. So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Ok. Solucionaste o escuchamos otra vez? Otra vez, profe, por favor. Otra vez. Aufgabe 4c Hallo, Verena. Hallo, Verena. So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. No, estoy segura. Es que escucho algo al final siempre como muy parecido al an. Otra vez. Aufgabe 4c Hallo, Verena. So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Ja? Ja? Okay. No, ich hab dich auch lieb. Ach, vielleicht kaufe ich noch was. No, ich hab dich auch lieb. Er dice ein. Ah, okay. Vielleicht kaufe ich noch etwas ein. Und siehst du noch ein bisschen? En. Que escuchaste? An? An? Aha. Fern. Siehst du? Fern. Fern. Und rufst du mich morgen mal? Fern? Ah, perdón. Esto... An. Ok. Este es anrufen. Y el verbo. El verbo es anrufen. Y eso es llamar por teléfono. Si es una palabra exclusiva para hacer llamadas de teléfono. Y tú ves que el infinitivo. Y tú ves que el infinitivo tiene aquí este an. Adelante. Si? Pero si lo usamos, decimos uf, mich, an. Entonces este an está atrás. Ok. Y eso ya pues miramos la tarea 5 para aclararnos bien esos verbos separables como los usamos. O hacemos primero el siguiente. Que yo te muestro una pequeña película donde lo explican. cómo es el uso. Y después solucionamos aquí esta tarea 5. 5. A ver dónde la tengo. A ver dónde la tengo. Entonces... No es muy largo. No. Son verbos separables aquellos que tienen los siguientes prefijos. Espera. Tengo que compartir la pantalla. prefijos de verbos separables. Prefijos de verbos separables. Él no pronuncia muy bien, pero explica bien de qué se trata. Sí. Entonces, si pronuncia mal, voy a parar y decir cómo es correcto. Este an tenemos en el verbo anrufen. Sí. Anrufen. Son prefijos. Son normalmente de dos letras. Dos o tres letras. Y creo solo una vez cuatro. Es el prefijo FEM. FEM se usa solamente en un solo verbo. FEM es mirar televisión. Sí. Normalmente son de dos letras o tres letras. Son muy cortas. Y también corresponden muchas veces con preposiciones, pero no siempre. Sí. Los llamamos prefijos. Y ellos tienen un uso en la gramática que para ustedes hispanohablantes es un poco difícil porque no corresponde nada en español con esta forma de verbos. Paso. Aus. Aus. Bei. Ein. Festing. Los. Die. Nach. Her. Hin. Vor. Weg. Zu. Zugrug. Ok, esos son los prefijos que tenemos, entonces si un verbo empieza con un prefijo así, entonces es separable, entonces es un verbo separable y hay que aplicar las reglas para los verbos separables. Los verbos separables son verbos que cuentan con un prefijo el cual modifica el significado del verbo. Además, la acentuación de este tipo de verbos en intuitivo recae sobre el prefijo. Ejemplo, ser, an, ser. Tenemos aquí el verbo sean, sean es ver y an sean es un verbo separable que se compone del prefijo an y el verbo sean. Entonces también se conjuga igual que el verbo sean. Si tú aprendiste una vez la conjugación del verbo sean y sea, du, si, es, si, vi, sean, ya, si, sean, entonces no tienes que aprenderlo otra vez para el verbo an sean porque la conjugación es exactamente igual. Si, solamente que tiene este prefijo an, y significa otra cosa, an sean es, si, observar o mirar a algo o alguien, si, y sean simplemente es ver. En este ejemplo, sean es estar de pie, está bien traducido. Entonces, si tú estás parada, si, estás parada, no te mueves, no estás caminando, pero estás parada, esperando en una fila, por ejemplo, entonces en alemán se usa el verbo stehen. Ahora, ahora tenemos aquí aufstehen, aufstehen, como dije, la conjugación sería exactamente igual, tenemos el prefijo auf, pero significa otra cosa, significa levantarse, si, de una silla o de una cama, de la posición sentada, o de la posición acostada, levantarse, si, entonces, los significados cambian por los prefijos. Machen, an, machen, aus, machen, aus, machen, aus, machen, aus, machen, zu, machen. Magen es un verbo muy universal, ¿sí? Como en español también hacer, tú puedes decirlo con muchas cosas, hacer las maletas, por ejemplo. Sí, y como es tan universal, también tiene un montón de posibilidades con prefijos y en el contexto de verbos separables. Tenemos aquí Anmachen, Anmachen se usa para encender un equipo y al contrario, Ausmachen, aquí esto es falso, no es pagar, sino apagar, ¿sí? Ausmachen es apagar algo. Yo apago mi celular, ich mache mein Handy aus, ¿sí? No copian aquí pagar porque esto sería falso, es otro verbo. Anmachen, prender o encender, ausmachen, apagar. Aufmachen es abrir, si yo abro una botella, ich mache die Flasche auf. Und zu machen es el contrario, yo cierro la botella, ich mache die Flasche zu. Si tú solamente tienes esos prefijos, que ocurren aquí como prefijos, los tienes como una preposición. Auf, un adverbio, auf und zu, es abierto, cerrado. Si yo digo, la tienda está abierta, puedo decir, das Geschäft ist auf. Si, o la tienda está cerrada, das Geschäft ist zu. Zu, cerrado, auf, abierto. Y auf, machen, la combinación con hacer, es abrir y zu machen, cerrar. Tiene lógica, ¿sí? Estos verbos separables, normalmente por los prefijos es algo lógico, que uno puede entender por la lógica más o menos fácil. Fest es firme. Entonces, festmachen sería como fijar, fijar algo. Él dice aquí, sujetar, yo no conozco la palabra, entonces no puedo decir si eso es bueno o no. Traducirlo así, festmachen. Y hay más con machen. A continuación, se muestran ejemplos de cómo utilizar los verbos separables. Es importante considerar que en la conjugación del verbo separable, el prefijo se separa y se pone al final de la oración principal. Ejemplo. Sí, aquí puedes ver bien cómo funciona la separación. El verbo es anrufen. Es el infinitivo. Si ya lo usas en la oración, usas la parte separada, hicimos el verbo principal y colocas el prefijo al último puesto en la frase. Y eso independientemente si es una pregunta o una afirmación, este prefijo siempre es el último. Siempre. Si tú puedes meter un montón de otras cosas, pero el último de la frase debe ser el prefijo del verbo. Rufle dich morgen an. Aquí la afirmación. Ich rufe dich morgen an. Yo te llamo mañana. Aquí tienes la constelación en la frase como normal. Yo. Después el verbo. Primero persona. Verbo. Otras cosas. Sí. Como mañana o hoy en la tarde. Cosas así puedes allá agregar. Y el último en la frase es el prefijo. Ich stehe um neun auf. Ich stehe um neun auf. Aufstehen, ya dijimos. Levantarse. Levantarse. Ich stehe um neun auf. Yo me levanto a las nueve. Sí. Aquí tenemos el prefijo como último. CREUZEN SI AN, RICTIJ OR FALSCH. Sí. Esto es algo que conocemos ya de las tareas. Si hicieron juiciosamente las tareas. Entonces, conocen este término ANCREUZEN. ANCREUZEN es el infinitivo. MARCAR CON UNA CRUZ. Y el imperativo sería. CREUZEN SI AN. MARQUE USTED CON UNA CRUZ. Sí. MARQUE USTED CON UNA CRUZ. RICTIJ OR FALSCH. CORRECTO O FALSO. Si este video te gusta. Ok. Es es muy corto el video, pero lo explica bien. Y yo también hago un ejemplo con este verbo machen o comen. También podemos hacer las dos cosas para mostrar un poco cómo es y qué posibilidades tenemos. Si aquí tenemos los prefijos an, ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, los, mit, nach, her, hin, vor, weg. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 14, 14, 14, prefijos. Y si ya los usamos con un verbo como machen, entonces vamos a ver que no todos existen. Sí, no todos se pueden combinar, pero bastante. Ab machen es quitar algo. An machen, ya dijimos, an machen es encender o prender algo. Auf machen, abrir. Aus machen, apagar algo. By machen, no existe. Eso no podemos hacer. No existe. Pero ein machen, sí existe. Ein machen es, si hacen mermelada, Sí, cocinan frutas para hacer mermelada y los ponen después en un vaso con tapa y para guardarlo mucho tiempo, sí. Imagínense que en el alemán hay una palabra para esa actitud de hacer mermelada o otras cosas que se quedan después en latas o recipientes para guardarlos por mucho tiempo. Fest machen sería hacer algo fijo, fijar algo. Por ejemplo, un barco, un boot, festmachen, fijar un barco en el muelle. El contrario, los machen, soltarlo, sí. Fest, fijar, los, suelto. Los machen, soltarlo. Mitmachen, participar. Participar. Mitmachen, la traducción directa sería hacer con, sí. Con otros, con otra gente, quiere decir. Si quieren, apunto también los significados. Los machen, soltar. Fest machen, fijar. Einmachen, la verdad, no sé cómo traducirlo. Si quieren, miramos en Google, que dice Google. Einmachen. Confitar, poner en conserva. Confitar, poner en conserva. Beimachen, no hay. Ausmachen, sería apagar. Aufmachen, abrir. Anmachen, encender. Und abmachen, como quitar, separar algo. Qitar. Ok, ok. Ok, nachmachen. Nachmachen es repetir o copiar. Hermachen, también hay. Pero es complicado de explicar. Etwas hermachen significa que algo se ve como bien. Sí, pero es súper complicado. Yo de momento no sé cómo explicar hermachen en español. Etwas hermachen. No, Google tampoco me ayuda con eso porque es bastante complicado. Einmachen, un imperativo significa ponte las pilas, haga algo. Sí, ponerse las pilas. Machen. Lo pongo en comillas porque es también algo como un figurativo, ¿no? Ponerse las pilas. Formachen es mostrar algo que alguien después repite. Si formachen corresponde aquí a nachmachen, formachen y nachmachen pueden usar como yo te enseño algo y tú me lo repites. Sí, o yo hago una obra de mimo, yo hago movimiento. Formachen es, pues, mostrar algo para copiarlo, ¿no? Mostrar. A ver si Google me dice otra o algo mejor. Formachen. No, no tiene buenas traducciones. Pues, mostrar algo con el destino que el otro lo repite, ¿sí? Mostrar algo. Y, nada más, tampoco queremos exagerarlo, pero yo estoy mostrando con esto que hay unos verbos que puedes separar, casi poner todos los prefijos. Weckmachen. Weckmachen es quitar algo. Weckmachen es quitar algo y la diferencia de abmachen es, abmachen es que la cosa estaba ya fija, estaba fija y weckmachen puede ser algo en la mesa. Sí, yo quito la loza de la mesa, sí, yo quito la loza de la mesa, ich mache das weg, podrías decir. Und zumachen, zumachen, cerrar, dijimos, cerrar. Bueno, vemos aquí que tenemos un montón de significados diferentes con el mismo verbo, machen, y hay un mensaje bueno y un mensaje malo. ¿Cuál digo primero? El bueno. El bueno es, mira, si ustedes saben la conjugación de machen o las formas del verbo machen, hacer, en el pasado, en el futuro, en el presente, ¿sí? Entonces, pueden formar todos esos verbos sin aprender otra conjugación, porque la conjugación siempre es la misma, ¿sí? El mensaje malo es, pues, eso sí es menos trabajo, porque si yo aprendo todos esos vocablos aquí en español, abrir se conjuga diferente que apagar, ¿sí? En la primera persona plural sería apagamos y abrir, abrimos, ¿sí? Esos, allá en un caso agregamos imos y en otro caso amos, y en los tiempos pasados también hay siempre diferencias. Entonces, este problema no tengo tan grave con, en este caso de los verbos separables, porque se forman mucho con un solo verbo, con significados diferentes, pero obviamente hay que aprenderlos, los vocablos con esos prefijos y significados diferentes, y el mensaje malo es que se separan, ¿no? Bueno, entonces, en la frase, en la oración, tienen siempre una construcción que el prefijo va al último, ¿sí? Pero esa regla es muy estable, si no hay excepciones, entonces se puede siempre aplicar así, y yo también puedo mostrarlo. Así se puede ver bien, ¿no? Ich, el primero es la persona, ich, rufe, dich, an, el verbo es anrufen, anrufen es el infinitivo, Conjugamos solamente rufen, y el an, queda siempre igual, ¿sí? Y lo ponemos en el último. Ich come, en 40 minutos, come ich, nach, zuhause an, ¿ok? El verbo es ankommen, ankommen, llegar, ¿sí? Und siehst du noch ein bisschen fern, fernsehen es mirar televisión, es el único verbo con fern, ¿sí? No, no hay, creo que no hay otros. Entonces, es un poco como una excepción, el prefijo fern, fern, pero como lo hacemos aquí con mahen, todo esto con mahen, En muchas palabras, podríamos hacer eso también con comen, abkommen, ankommen, aufkommen, todas esas palabras existen. Aufkommen, auskommen, comen es venir. Sí, eso ya conocen. By comen, también existe. Entonces, tengo que quitar aquí eso. Ein comen como verbo no existe. Allá no podemos hacer eso. Fest comen tampoco. Los comen, eso sí hay. Los comen. Mit comen es acompañar. Mit comen. Acompañar. Profe, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, ¿y por qué lo dices tan tarde? Ay, no, ya, ya comparto. Sí, sí, yo hice eso, lo que hicimos aquí con mahen, con los mismos prefijos, pero con un comen. Acompan, ya no tengo en ya en este computador, entonces lo escribo así. Acompañar. Acompañar, abkommen, es difícil de traducir. Acompan, llegar, acomen, llegar, aforomen, fue etwas, aforomen, por ejemplo, indemnizar un daño. Sí, entonces, esa palabra fue etwas, aforomen, o pagar manutención para su hijo. En este caso, también hablas con esa palabra. Son verbos especiales que no tienen que aprender ahora todos esos verbos de la memoria. Solo estoy mostrando cómo funcionan esos verbos separables. Con ejemplos. Aufkommen. Dicimos pagar para algo. Algo que dañe o donde tengo una obligación. Algo obligatorio. Ein kommen. Así no hay festkommen. Tampoco los kommen. Es liberarse de algo o de alguien. De algo o alguien. Si te separaste de una relación tóxica, puedes decir, ich komme von ihm los. Yo me podía liberar. Mit kommen. Acompañar. Her kommen. Her kommen. Es venir al lugar donde tú estás. ¿Sí? Eso se puede decir con venir a tal lugar. A un lugar especificado. ¿Sí? Venir o mejor dicho, llegar. ¿No? Llegar a tal lugar. Hincomen. No. Her kommen. No. Es a. Eso traducí mal. Her kommen es venir de. Venir de. Venir de. Tal lugar. Y hin kommen. Sería llegar a tal lugar. Vorkomen. También existe. Vorkomen. Es a. Eso es algo. Lo traduzco con un ejemplo. Si yo digo, das kommt. For. Significa. Significaría. Eso. Pasa. O. Para decir. Esas. Cosas. Pasan. Si. Así es la vida. Das kommt. For. Nachkommen. Etwas nachkommen. Puede ser. Yo. 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 Yo voy. Pero más tarde. Váyanse. Váyanse al. Al. Bar. Yo también voy. Pero más tarde. En este caso puedo usar la palabra. Nachkommen. Ich come. Nach. Ich come. Nach. Significa. Yo. Vengo. Pero más tarde. Nachkommen. Okay. Vec. Vec. Comen. Esto es. Algo. Si algo se pierde. Puedo decir. Perderse. No todas las traducciones son tan perfectas porque el significado a veces no. No corresponde. Y zu kommen. No hay. Subcoman, eso no existe. Und ferncoman, tampoco existe. Entonces no se puede siempre combinar todos los prefijos con todos los verbos. Son verbos especiales que se usan con los prefijos. Y eso hay que saber, hay que saber cuáles son. Y hay que saber también un poco el uso, cómo es el uso de esos verbos. Ah, y una cosa importante, no siempre se separan. Si tenemos constelaciones con un verbo modal, los usamos en infinitivo. ¿Recuerdan cómo son los verbos modales? Por ejemplo, si hacemos aquí el ejemplo con Machen y usamos el verbo modal de Können, Ich kann nichts machen. Es un ejemplo, y estamos de momento repitiendo el uso de los verbos modales. En este caso, Können, Ich kann nichts machen. Recuerdan que usamos, conjugamos el verbo modal y el verbo segundo se queda siempre en el infinitivo. ¿Sí? ¿Eso recuerdan? Sí, profe. Sí, de la lección cuando nos dedicamos con los verbos modales, ¿sí? Son seis, hay seis verbos modales y unos verbos auxiliares que se usan muy parecidos. Sí, entonces, esto sería una construcción clásica. Ich, la persona, kann, können, eso, yo puedo hacer, no, yo puedo nada hacer. Sí, Ich kann nichts machen. Yo puedo nada hacer, significa no puedo hacer nada. Y yo hago ese ejemplo para mostrar que el verbo segundo tenemos, el segundo verbo tenemos siempre en el infinitivo. Y como estos son infinitivos, con el prefijo antes, ¿sí? Entonces, en esta construcción gramatical tendríamos que usar el verbo en su infinitivo. Por ejemplo, Ich kann es nicht ausmachen. No puedo apagarlo. Por ejemplo, el celular. Ich kann das Handy nicht ausmachen. Sí, yo quito ya la línea roja, que nos separa el verbo para mostrarlo en forma correcta, como se escribía, algo así. En este caso, no separamos los verbos separables. Sí, eso es también importante. Los separamos en, si estamos en la constelación de frase, donde usamos el verbo directo, sin verbo auxiliar, sin verbo moral. Sí, por ejemplo, Ich mache das Handy aus. Aquí tenemos, machen aus. Y eso significa apagar. Yo apago el celular. Ich mache das Handy nicht aus. Así, en esa situación, sí separamos este verbo. Sí, quitamos el prefijo. Lo podemos en el final. Y así tenemos una construcción de oración correcta. Ich mache das Handy aus. Pero con verbo moral, no es así. Con verbo moral, dejamos esto en el infinitivo. Dicimos, Ich kann das Handy nicht ausmachen. Entonces, depende siempre de la construcción. Y ahora, podemos hacer muy fácil la tarea 5. En la tarea 5 tenemos, dice aquí, Ergenzen Sie, completea usted. Hören Sie dann noch einmal, Escuche usted otra vez. Und vergleichen Sie, y compare. Notieren Sie auch die Infinitivo. ¿Qué son infinitivo? Alguien me lo explica. ¿Cómo la estructura normal del verbo? Sí, es la forma del verbo normal que no está conjugada. ¿Sí? Si todavía no tiene persona. Sí, el infinitivo es un ejemplo en español. Poder hacer. Correar. Correar. Sí, eso llamamos infinitivo. Y apenas que estamos conjugando y relacionando, usando el verbo con una persona. Por ejemplo, yo puedo, yo corro, yo hago. Entonces, ya no es infinitivo. Ya es un verbo conjugado. Sí, ellos quieren aquí que ustedes ponan esos prefijos en los lugares correctos. Y tenemos varios prefijos varias veces. Y tenemos dos veces an. Tenemos dos veces ein. Tenemos una vez ham. Se supone que eso usamos con fernsehen, mirar, tele, televisión, kaufen, kaufe, come, rufs. Esos son los verbos que están separados. ¿Sí? Aquí el primer ejemplo. Steigen. Eso está ya hecho. Steigen. Ich steige. Jetzt in die U-Bahn. Y aquí tenemos que poner el prefijo correcto. Sí. Si quieren, escuchamos otra vez. Y a la misma vez intentan desolucionar esa tarea. Y aquí en paréntesis ponen el infinitivo. Sí. En este caso, einsteigen. Einsteigen. Subir al tren. Subir al vehículo. Ich steige jetzt in die U-Bahn. Hmm. Okay. Entonces, escuchamos el audio de la tarea 5. Para esa tarea. Aufgabe 5 Hallo Verena Nein, nein Ich bin noch nicht zu Hause Ich bin jetzt Warte, hör doch mal Weißt du, wo ich bin? Ja, genau Ja, den Koffer habe ich Und die Tasche auch Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz Ich bin schon erwachsen Weißt du? Ich steige jetzt in die U-Bahn ein Und in 40 Minuten komme ich zu Hause an Ja Dann rufe ich dich an Ja, natürlich Tschüss, mein Kind Hallo Verena So, jetzt bin ich zu Hause Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm Rufst du mich morgen mal an? Ja Das ist schön Also dann Ja, bis bald Ja, ich hab dich auch lieb Tschüss Los solucionaron O escuchamos otra vez Escuchamos otra vez Profe, por favor Aufgabe Ja Hallo Verena Nein, nein Ich bin noch nicht zu Hause Ich bin jetzt Warte Hör doch mal Wirst du, wo ich bin? Ja, genau Ja, den Koffer hab ich Und die Taschen auch Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz Ich bin schon erwachsen Weißt du? Ich steige jetzt in die Autobahn ein Und in 40 Minuten komme ich zu Hause an Ja Dann rufe ich dich an Ja, natürlich Tschüss, mein Kind Hallo Verena So, jetzt bin ich zu Hause Was ich heute noch mache Och Vielleicht kaufe ich noch was ein Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm Rufst du mich morgen mal an? Ja Das ist schön Also dann Ja, bis bald Ja, ich hab dich auch lieb Tschüss Bueno Otra vez O solucionaron Das ist ja nie Ja Es ist ein bisschen fern Ja Ja Ich steige Ich steige jetzt Ich steige jetzt In die U-Bahn ein Ein Ich steige jetzt in die U-Bahn ein Ja Ich steige jetzt in die U-Bahn ein Und in 40 Minuten Und in 40 Minuten komme ich zu Hause an Und in 40 Minuten komme ich zu Hause an Okay Kommen No es venir Sino llegar Si Komme zu Hause an Yo llego a la casa Okay Ja Dann Ja Ora Escuchamos Ja Dann rufe ich dich an Okay Ja Rufa 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 Ich Dich An Muy bien Hasta ahora Entendieron Todo Perfetto Ya llega a la casa Ya So Jetzt bin ich zu Hause Was ich heute noch mache Que es la próxima Ach Vielleicht Okay Ya dice que va a ser hoy Och Vielleicht kaufe ich noch was ein Vielleicht Kaufe ich Noch Was Ein Okay Vielleicht Kaufe Ich Noch Was Ein Gut Y ultimo Und Was machst du noch Siehst du noch ein bisschen fern Rufst du mich Okay Okay Was machst du noch Creo Creo que es fácil Allá Apuntamos ¿Qué cosa? ¿Cómo se Ankommen? Ankommen Ankommen Allá Ponemos Anrufen 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 Muy bien Ahora Vielleicht kaufe ich noch etwas ein Einkaufen Einkaufen Und Und siehst du noch ein bisschen fern What Shehst What cómo sería? Jeh ain You're You're Sheh Aquí, no, ya conjugaron, ¿no? Eso es la segunda persona singular, tú, tú ves, y ya tenemos tú ves o tú miras. Mirar es el infinitivo, entonces el infinitivo es el verbo que hablo, ¿cómo sería? Fern, sé, ¿hier? Fern, sé, ¿hier? Muy bien, muy bien. Estoy contento que lo entendieron porque el tema no es siempre tan fácil y tenemos aquí esa chiquita caja de gramática donde nos dan otra vez el ejemplo y aquí separan eso con una línea. De zigzag, ¿no? ¿Cómo se llama esa línea? ¿Línea en medio? Sí. ¿O slash? ¿Es hacia abajo la raya? ¿Cómo la quieres? No, yo hablo... ¿Línea en medio, slash? Yo hablo de esa, de esa que separa an y u. ¿O paralelo? Sí, porque el slash es torcido. Esa, sí, pero mira. Yo hablo de esa línea. ¿Con corchetes? Pues no sé, en alemán sería, sería zigzag línea. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, sí, zigzag, sí. Y esa línea nos muestra aquí que se trata de un verbo separable y cómo se separa. Sí, es de la separación. Aquí también, also, einsteigen, einsteigen, subir el vehículo y fernsehen. Y en el diccionario, si ustedes tienen un diccionario de verdad, de papel, van a ver que los verbos separables ocurren así, con esa línea. Entonces, si ustedes están buscando algo en el diccionario, y es un diccionario bueno, entonces indica el diccionario con una línea vertical, si es un verbo separable o no. Porque hay otros verbos que también tienen preposiciones en el inicio, pero no son separables. Entonces, entonces, pero con esos prefijos aquí, eso siempre es separable, si, ellos siempre son separables. Pero en los diccionarios adicionales de la información que significa, viene la información donde se separa este verbo. Sí, y es un tema, esos verbos son muy frecuentes, los tenemos bastante frecuencia, esos verbos. Y por eso es un tema del primer nivel, ¿sí? Para dedicarse temprano. Ok, entonces, espero que entendieron eso todo bien, y que hagan las tareas hasta la mitad de la lección 10, y viernes nos vemos a las 9. Ok, ok. El día de la lección. El día de la lección. Tschüss. Danke, tschüss. Freitag, bis zum Freitag dann. Tschüss. Dómalo. Si, pero no. No.